Oye mira como hacerlo, como descargar todas las fotos que quieras de Instagram de manera facilísima, comenzamos El uso de las redes sociales es algo bastante necesario en la actualidad, esta nos permite interactuar con amigos, familiares y hasta con celebridades y personas reconocidas en todo el mundo Y el Instagram es una de las plataformas más utilizadas que nos permite publicar fotos y videos, además de visualizarla de una gran cantidad de personas, compartiendo de esta manera nuestros intereses Por este motivo cada vez hay más trucos que aprender de esta importante red social, la cual avanza en cambios continuamente para ofrecerte un abanico de opciones Lo que vas a aprender en esta oportunidad es como guardar todas las fotos de tu perfil o del de otra persona en tu ordenador Esto si deseas conservar estas imágenes en un sitio más seguro, para disfrutarlas en cualquier momento sin necesidad de estar conectado Lo primero que vas a hacer es conectarte a Instagram por medio del ordenador, introduciendo tu usuario y contraseña Una vez aquí vas a tu perfil, vas a presionar clic derecho del mouse y en la ventana que se despliega vas a marcar la opción guardar como Después se despliega una ventana donde puedes ubicar la carpeta y el nombre que deseas colocar Le das a guardar y listo, empieza la descarga del lado inferior izquierdo Una vez terminado, presiona clic derecho a la pestaña de descarga, presiona mostrar carpeta y el archivo donde están todas las imágenes se abrirá En el caso de que desees hacer esta acción con otro perfil distinto al tuyo, debes realizar la misma acción Y de igual forma se va a descargar en la parte inferior, y una vez terminado puedes acceder Esto solo es posible si tienes acceso al perfil, ya que si es privado no podrás visualizar las imágenes Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia Y por último si te ha gustado ya lo sabes, dale a like y suscríbete Adiós